Hoy ponemos en marcha, hoy ponemos en marcha formalmente algo que no nos gustaría poner en marcha, pero que tenemos la obligación de hacerlo por ley y por convicción, por ley y por convicción, que es el número 144 para que allí se efectúen todas las denuncias sobre violencia doméstica y fundamentalmente violencia de género. Lo hacemos con un altísimo nivel de especialización psicólogos, en fin, todo un equipo interdisciplinario que va a permitir la más eficaz atención que podamos dar a las víctimas de la violencia doméstica. Y digo que podamos dar porque la atención tiene un límite. Hay situaciones que cuando se producen suelen provocar daños irreversibles y daños y traumas que quedan y miedos que quedan para toda la vida. Pero la intención, el intento es de que el Estado también esté allí presente para ayudar a esos niños, porque también hay niños víctimas de la violencia doméstica y familiar. A esos niños, a esas mujeres, fundamentalmente son niños y mujeres las víctimas y no es ninguna cuestión sexista, es una cuestión que viene desde la historia de la humanidad, así que no venimos a descubrir nada nuevo, simplemente a brindar un servicio más de apoyo a todas aquellas víctimas de la violencia doméstica y familiar, a todas aquellas mujeres que van a poder llamar a partir de hoy al 144.